31 cosas escalofriantes de los gigantes que habitaron la Tierra antes y después del diluvio universal, según la Biblia. Una de las historias bíblicas más controversiales, especialmente por el escepticismo que produce en la época actual, es la de los Nephilim, o gigantes, unos supuestos seres colosales de tamaño y fuerza descomunal, engendrados por los ángeles caídos, con mujeres humanas que vivieron entre la humanidad antes y después del diluvio universal. Los espías enviados por Moisés a la Tierra de Canán retornaron con el relato de que se habían encontrado con unos gigantes que los hacían parecer tan pequeños como saltamontes a su lado. Se afirma que la cama del rey Oj, un supuesto descendiente de los Nephilim, medía casi 4 metros, por lo que el gigante no debía ser de menos de 3 metros. El Corán habla de unos gigantes de más de 30 metros. En este vídeo repasaremos la fascinante historia de los Nephilim, los gigantes bíblicos que supuestamente estuvieron entre nosotros durante muchos siglos y que continúan generando polémicas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los gigantes bíblicos son mencionados por primera vez en el Génesis. El pasaje de los Nephilim o gigantes que habitaron la Tierra es referido por primera vez en la Biblia, en el capítulo 6 del libro del Génesis. Génesis 6 1 4 dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Número 2. Según Enoch, los ángeles rebeldes engendraron a los Nephilim apareándose con mujeres. El relato más completo de los Nephilim o gigantes se encuentra en el libro de Enoch. Este libro pinta un escenario de guerra en el que los ángeles de la oscuridad están luchando contra los hombres de la tierra. Según Enoch, estos hijos del cielo caídos esclavizaron a la humanidad tratándola con crueldad y brutalidad. También yacieron con las hijas de los hombres, creando una descendencia que el Génesis llama los Nephilim o gigantes. Número 3. Los ángeles caídos incumplieron con su función de vigilantes de la humanidad. El libro de Enoch entra en detalle sobre la transgresión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Los dos primeros versículos del capítulo 6 del libro de Enoch son muy parecidos a los del Génesis. Enoch 6.1.3 señala, que aconteció que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y atractivas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y dijeron unos a otros, venid, escojámonos esposas de entre las hijas, de los hombres y engendremos hijos. Y Sem-Yaza, que era su líder, les dijo, me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Enoch no deja dudas de que se trata de ángeles y los llama hijos del cielo. Número 4. Según Enoch, los ángeles rebeldes fueron un eslabón del plan de Satanás para destronar a Dios. Según Enoch, los ángeles rebeldes buscaban establecer hijos, ayudando a Satanás a frustrar los planes de Dios para la proliferación de la humanidad a través del hombre y la mujer. Los hijas de los hombres fueron el cebo, engatusadas de manera parecida a como Satanás tentó a Jesús en el desierto. Lucas 4.6 dice, y el diablo le dijo, te daré todo este dominio y su gloria, porque a mí me ha sido dado, y a quien quiero lo doy. En un intento por establecer su propio reino, Satanás, codicioso y anhelante del trono de Dios, sedujo a los vigilantes para que descendieran del cielo y se aparearan con las hijas de los hombres, prometiéndoles autoridad y poder sobre todo lo terrenal. Número 5. Enoch situó el número de vigilantes en 200. El libro de Enoch cifra en 200 el número de ángeles rebeldes y señala que establecieron un compromiso bajo juramento, incluso indica el lugar de la tierra al que descendieron y da la razón de su nombre. Enoch 6.4.6 dice, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del norte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. El monte Hermón es una serie de montañas situadas en el sur de la cordillera del antilíbano, que marcan la frontera entre Líbano, Siria y la parte de los altos del Golán, ocupada por Israel. Número 6. Según Enoch, los ángeles caídos quizá llegaron a la tierra más de un milenio antes del diluvio universal. El libro de Enoch sitúa la llegada de los nefilin a la tierra durante los días de Jared. Enoch era hijo de Jared y bisabuelo de Noé, lo que significa que los nefilin estuvieron en la tierra largo tiempo antes del diluvio universal. Considerando que Jared vivió 963 años, si los ángeles caídos llegaron en los primeros años de vida del padre de Enoch, significa que se avecindaron durante más de mil años, durante la época prediluviana. Número 7. Enoch señala que los ángeles rebeldes enseñaron tecnologías a los hombres. Fue también tiempo suficiente para que los nefilin esclavizaran a los hombres bajo la arrolladora influencia de sus padres, los vigilantes. El libro de Enoch atribuye las tecnologías de los pueblos antiguos a las enseñanzas de los ángeles rebeldes. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si las asombrosas tecnologías y los logros de los antiguos egipcios, sumerios, mayas y otras civilizaciones tuvieron sus raíces en las enseñanzas de los nefilin. Número 8. El historiador Josefo dio crédito al relato de los nefilin. Todas las fuentes antiguas se refieren a los ángeles rebeldes como hijos del cielo, referencias que se encuentran desde el siglo III a.C. en textos como el Génesis Apócrifo y el Documento de Damasco de los Rollos del Mar Muerto, el Libro de los Jubileos o Génesis Menor, el Testamento de Rubén, el escrito pseudoepigráfico judío Baruch, el Libro de Judas y la obra Antigüedades Judías de Josefo. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, quien vivió en Jerusalén durante el primer siglo de la Era Común, daba crédito a la teoría de que los nefilin eran una raza de gigantes surgida de la unión entre ángeles rebeldes y mujeres humanas. Número 9. Josefo trató el tema de los nefilin junto con el de la degradación del linaje de Zed. Josefo se refirió a los nefilin cuando trató el tema de la estirpe de Zed que se desvió del camino de sus antepasados. Josefo presenta a Zed como un ser virtuoso y de noble carácter, indicando que sus descendientes destacaron en astronomía, produciendo la sabiduría sobre los cuerpos celestes. El escritor Gero Solimitano también menciona que los descendientes del hijo que tuvieron Adán y Eva, después de que Caín mató a Abel, construyeron los pilares de los hijos de Zed para proteger sus descubrimientos de las catástrofes profetizadas por Adán, de que el mundo sería devastado por el fuego y una inundación colosal. Número 10. Josefo escribió que los ángeles rebeldes tuvieron hijos injustos. Refiriéndose al linaje de Zed cuya conducta se desvió, Josefo escribió en su libro publicado hacia el año 93. Pero con el tiempo se pervirtieron y abandonaron las prácticas de sus antepasados, y no pagaron a Dios los honores que les fueron asignados, ni se preocuparon de hacer justicia a los hombres. Inmediatamente después de lamentar la degradación de la estirpe de Zed, Josefo se refiere al episodio del Génesis sobre los Nephilim, señalando, porque muchos ángeles de Dios se unieron a mujeres, y engendraron hijos que resultaron injustos y despreciadores de todo lo bueno, por la confianza que tenían en su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieron lo que se parecían a los hechos de los que los griegos llaman gigantes. 11. ¿Los Nephilim fueron la base de la mitología griega? En su pasaje sobre los hijos de los vigilantes, Josefo hace una fascinante asociación con los dioses griegos, afirmando que los Nephilim realizaron actos similares a los atribuidos a las deidades mitológicas de la antigua Grecia. Esta correlación plantea una pregunta, ¿estaban la mitología griega y los dioses griegos basados en los relatos sobre los Nephilim? Según los textos antiguos, los Nephilim tenían poderes casi mágicos, gobernaron a los hombres cohabitando con la humanidad, y tomaron mujeres humanas engendrando descendencia con ellas, características sorprendentemente similares a las de los dioses griegos. El inobjetable paralelismo entre la historia bíblica de los gigantes y la mitología griega hace probable que ésta se nutriera de aquella. 12. Según Josefo, Noé tuvo que escapar con su familia por temor a los Nephilim. Josefo afirma que Noé instó a los Nephilim a retornar al camino de Dios, pero fue ignorado por los hijos de los vigilantes, y el patriarca tuvo que escapar con su familia por temor a unos adversarios tan poderosos. Quizás en este destierro Noé construyó el arca. Los escritos del historiador del siglo I estaban en consonancia con las opiniones predominantes en los círculos religiosos e intelectuales de la antigüedad. El consenso era que los hijos de Dios del Génesis eran, de hecho, ángeles rebeldes, y luego los descendientes de los Nephilim eran de naturaleza tan malvada que corrompieron a toda la humanidad. Josefo creía que los Nephilim eran notablemente inteligentes y poderosos, ejerciendo el dominio durante el tiempo que estuvieron en la tierra y proporcionando un fundamento histórico para el sistema de creencias de los antiguos griegos. Número 13. Jesús y sus apóstoles leyeron sobre los Nephilim en la Septuaginta. Durante la época romana, la ciudad egipcia de Alejandría era el hogar de una nutrida comunidad judía que llegó a representar el 35% de la población de la urbe situada en la parte occidental del delta del Nilo. Por ello, no es extraño que la Septuaginta, la primera versión en griego de los libros hebreos y arameos del Tanakh, o Biblia hebrea, fuera escrita en la ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. La Septuaginta, también llamada Biblia Septuaginta, Biblia grega y Biblia de los 70, fue la versión dominante del Tanakh y el Antiguo Testamento durante la época de Cristo, y la que éste y sus discípulos seguramente leyeron y estudiaron durante su apostolado. En la Septuaginta, Jesús y sus apóstoles deben haber leído y creído que los Nephilim eran seres semidivinos. Número 14. Filón de Alejandría escribió un tratado sobre los gigantes. De forma similar a Cristo y sus discípulos, los padres de la iglesia y los eruditos antiguos no tuvieron problemas en creer que los ángeles caídos descendieron del cielo y sostuvieron relaciones sexuales con mujeres. En su libro de la Edad de Piedra al Cristianismo, el orientalista y pionero de la arqueología, William F. Albright, escribió, Los israelitas que escucharon esta sección del Génesis, 6-2, sin duda pensaron en relaciones sexuales entre ángeles y mujeres. El filósofo judío Filón de Alejandría, uno de los intelectuales más prominentes del tiempo en el que la ciudad egipcia era el principal foco cultural del Mediterráneo, escribió un tratado titulado, Acerca de los gigantes, basado en la Septuaginta. 15. Filón de Alejandría presentó como histórico y no mitológico el pasaje del Génesis sobre los nefilim. En su tratado, Filón de Alejandría utiliza la expresión ángeles de Dios para referirse a los nefilim. El escritor alejandrino creía que la palabra ángel hacía referencia tanto a los ángeles buenos como a los malos, del mismo modo como el término alma se aplica tanto a los hombres de bien como a los malvados. Filón defendió que el pasaje del capítulo 6 del Génesis sobre los nefilim era histórico y no un mito, e insistió en que el relato tenía por finalidad enseñar que algunos seres son nacidos del cielo y otros son nacidos de la tierra, pero los más elevados son nacidos de Dios. 16. Para la Septuaginta, los nefilim eran los titanes griegos. Otro hecho llamativo sobre la Septuaginta es que traduce nefilim al griego como Gégenes. Hay que recordar que los eruditos judíos que escribieron la Septuaginta lo hacían para una audiencia griega que era cada vez más amplia desde el inicio de la helenización o extensión de la civilización griega, por lo que el uso de la palabra Gégenes por nefilim es revelador. En la mitología griega, los Gégenes eran los mismos titanes, las poderosas deidades que gobernaron durante la Edad de Oro hasta que fueron derrocadas por Zeus y sus olímpicos en la Titanomaquia o Batalla de los Titanes. Esta batalla tuvo lugar mucho antes de la llegada del hombre en la mitología griega, y al parecer, los ancianos judíos de la Septuaginta deseaban transmitir la idea de divinidad de los nefilim a su público que leía en griego. 17. Según la Biblia, los gigantescos refaitas descendían de los nefilim. Según la Biblia hebrea y otros textos antiguos no judíos, los refaitas eran un pueblo de hombres gigantescos. El libro del Deuteronomio señala que el último refaita fue Og, rey de Bazán, que dormía en una cama de casi 4 metros de longitud, por lo que el durmiente debió tener una estatura de al menos 3 metros. Deuteronomio 3.11 dice, porque únicamente Og, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no es tan rabá de los hijos de Amón, la longitud de ellas de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Aunque la Biblia nunca menciona a los nefilim al mismo tiempo que a los refaitas, estos estaban conectados con los anakim, quienes a su vez fueron vinculados con los descendientes de los ángeles caídos. 18. Los refaitas y otros supuestos descendientes de los nefilim fueron derrotados por el rey de Elam. Los refaitas son mencionados por primera vez en la Biblia en el capítulo 14 del Génesis. El versículo 5 de Génesis 14 dice, y en el año décimo cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe-Kiria-Taim. Estos pueblos son presentados como derrotados por la coalición encabezada por Kedorlaomer, rey de Elam, que saqueó las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra. Se afirma que los habitantes de estas ciudades descendían de los nefilim, pero la separación cronológica tan grande hacía que ya estuvieran debilitados, y muy lejos de la altura de sus antepasados. Número 19. Abram derrotó al rey de Elam, y Lot fundó la tribu de los Amonitas. El rey de Elam y su ejército marcharon desde Mesopotamia, pero en ninguna parte de las escrituras se menciona que se asentaran en la llanura del Jordán. Más bien continuaron su marcha por la ribera oriental del río después de su victoria en el valle de Sidim. Abram los alcanzó y los derrotó en Dan, dispersándolos. Fue después de esta derrota del rey de Elam que Lot y sus hijos pudieron tomar posesión de Amon, fundada la tribu semita de los Amonitas en el territorio comprendido, entre el desierto de Siria y el Jordán. Este relato daría fe de que los pueblos supuestamente descendientes de los Nephilim, como los Rafaitas y los Anakim, ya existían en tiempos de Abram. Número 20. Espías de Moisés encontraron gigantes en la tierra de Canán. Al parecer, los supuestos descendientes de los Nephilim vivían por toda la tierra de Canán, y Dios aún los consideraba seres malvados. De hecho, muchos eruditos defienden que Canán fue habitada por gigantes antes y poco después de Abram, y señalan que posiblemente esa fue la razón de que Dios convocara a esa tierra al primero de los grandes patriarcas. Incluso más adelante, en el tiempo de Moisés, cinco siglos después de Abram, los espías enviados por el líder del éxodo a la tierra de Canán, informaron a su regreso que habían encontrado unos hombres tan grandes que ellos parecían saltamontes al lado de los gigantes. Número 21. ¿Fue Dios demasiado severo? Dios finalmente estableció su reino terrenal a través de Abram, y los israelitas terminaron con la influencia remanente en Canán de los descendientes de los Nephilim. Algunos críticos de la Biblia a menudo señalan que el Dios de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento es un ser supremo de celos, ira, asesinato e incluso genocidio. En este sentido, el trato que dio a los cananeos ha sido fuente de polémica entre los estudiosos. Sin embargo, si los Nephilim o sus descendientes aún vivían en Canán, su maldad en los tiempos de Noé habría ocasionado mucho daño, aunque en una escala menor. En todo caso, el trato de Dios a los cananeos ha sido justificado por las atrocidades cometidas por estos, y por su voluntad de seguir a los descendientes de los Nephilim. Número 22. El gigante Og y Zeón eran los reyes más temibles de Canán antes de la llegada de los israelitas. Según la Biblia, la cama de Og no solo medía casi 4 metros, sino que estaba hecha de hierro, un material más apropiado para sostener sin romperse el cuerpo de un pesado gigante. Según algunos eruditos, gigantes como Og, supuestamente descendientes de los Nephilim, quizá fueron numerosos en aquel tiempo en Palestina. Og y Zeón, rey de Egalad, eran los reyes y guerreros más temidos de Canán antes de la entrada de los israelitas. Aunque las escrituras no señalan a Zeón como un gigante, estuvo relacionado con ellos. Número 23. Zeón era llamado el Cananeo. Los textos rabínicos afirman que Og y Zeón eran hermanos, siendo este el más poderoso de los dos. El Emisrash señala que Zeón era similar a Og en tamaño y valentía, por lo que también habría sido un gigante. Estos antiguos rabinos también dicen que los dos hermanos eran nietos de Semyasa, el ángel caído líder de los Vigilantes del Cielo. Zeón era llamado el Cananeo, y muchos reinos de Canán eran sus vasallos. Aunque su capital estaba en Transjordania, poseía vastos territorios y muchos súbditos en Canán. Esto sería una evidencia de la poderosa influencia de los supuestos descendientes de los Nephilim en la tierra de Canán. Número 24. En el siglo V, casi todo el mundo creía que los Nephilim provenían de los ángeles caídos. Og y Zeón fueron finalmente derrotados por los israelitas, aunque la influencia de los Nephilim no se extinguió. Si sus tribus y otras eran descendientes de los Nephilim, es un asunto que todavía está sometido a interpretaciones y debates. Según las tradiciones de la antigua Canán, estas personas se expresaban en un idioma extraño, más parecido a un zumbido que a una habla corriente. Aunque actualmente existe mucho escepticismo sobre la historia de los Nephilim, relatada en la Biblia, no siempre fue así. De hecho, hasta el siglo IV o el V de la era común, casi todo el mundo creía que estos seres eran descendientes de auténticos ángeles caídos. Número 5. La expresión hijos de Dios también es utilizada en la Biblia para referirse a los seguidores del Ser Supremo. La frase hijos de Dios aparece en otros libros de la Biblia, aparte del Génesis, para designar a seguidores del Ser Supremo, por ejemplo en Romanos 8.14, Lucas 3.38 y Juan 1.11.13. Este último dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Número 26. Según el Corán, los habitantes de Ad eran tan altos que no se ahogaron durante el diluvio. El Corán 25.130 menciona al pueblo de Ad, al que el profeta Hud llama Habarín, posiblemente una referencia a los Nephilim de la Biblia. El texto coránico señala que los habitantes de Ad eran gigantes de hasta 30 metros de altura, y una leyenda musulmana dice que algunos de ellos no fueron aniquilados por el diluvio al ser demasiado altos para ahogarse. Sin embargo, Dios los destruyó más tarde por desobediencia, y después de muertos, fueron enviados a los niveles inferiores del infierno. Número 27. Los testigos de Jehová afirmaban que los Nephilim no tenían derecho a la resurrección. Los testigos de Jehová sostienen que los Nephilim eran gigantes violentos de fuerza descomunal engendrados por los ángeles caídos con mujeres. También creen que los héroes mitológicos como Heracles se inspiraron en los Nephilim. Al principio, esta religión sostenía que los Nephilim nunca tuvieron derecho a la vida por la forma como fueron concebidos, y que no serán resucitados. Número 28. Sexto Julio Africano y Agustín de Hipona rechazaron que los hijos de Dios fueran ángeles. El historiador cristiano Sexto Julio Africano, quien vivió aproximadamente entre los años 160 y 240 de la Era Común, condenó la posición de que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, eran ángeles. Igualmente, en su libro de la Ciudad de Dios, Agustín de Hipona se plegó a la opinión tradicional de la Iglesia Católica de que el pasaje bíblico de Génesis 6 utilizó la expresión hijos de Dios para hacer referencia a los descendientes de Seth, llamados así por su amor al ser su primo de los judíos y los cristianos. Número 29. La Biblia, Reina Valera, señala que la intención de la historia de los gigantes es llamar la atención sobre la expansión del pecado. Las iglesias protestantes tienen diferentes opiniones sobre el pasaje del Génesis, referido a los gigantes. La Biblia, Reina Valera, una de las traducciones al español más populares entre los protestantes hispanohablantes, dice sobre los hijos de Dios. Algunos intérpretes consideran que se trata de seres divinos o celestiales, otros piensan que son hijos de la línea piadosa de Seth o de las familias gobernantes. La primera interpretación toma en cuenta una creencia común entre los pueblos de la región acerca de una raza de gigantes que habría nacido de la unión antinatural de seres sobrenaturales con mujeres. Aunque el relato bíblico contiene aspectos oscuros, su intención es afirmar una vez más la incontenible expansión del pecado en el mundo y la corrupción creciente del género humano. Número 30. La Biblia de nuestro pueblo presenta el pasaje de los gigantes como una parábola de los excesos cometidos por los reyes antiguos. La Biblia de nuestro pueblo, una edición bíblica adaptada al español de América Latina, explica el pasaje de los gigantes como el recuerdo de los excesos de los reyes antiguos y sus descendientes, diciendo. Como si se tratara de una interrupción en la lista de descendientes de Adán, nos encontramos con este relato elaborado sobre una antigua creencia en una raza especial de gigantes que, según la leyenda, provienen de la unión de los seres celestiales, hijos del Dios con las hijas de los seres humanos. Este relato también puede reflejar el recuerdo doloroso de las injusticias cometidas por la familia real. Recuérdese que el rey era tenido como el hijo de Dios. Podemos suponer que sus hijos reclamaban muchos privilegios que representaban una pesada carga para el pueblo. Número 31. El libro del pueblo de Dios califica el episodio de los gigantes como una parábola de la corrupción de la humanidad. La Biblia, el libro del pueblo de Dios, una versión más sencilla de la Biblia, impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina y avalada por el Vaticano, señala. El relato bíblico retoma una leyenda popular que habla de unos seres sobrehumanos llamados gigantes. Antiguamente se creía que esos gigantes habían existido alguna vez sobre la Tierra y su origen se explicaba por la unión de seres celestiales, los hijos de Dios, con mujeres terrenas, las hijas de los hombres. Sin pronunciarse sobre la realidad histórica de este relato mitológico, el autor inspirado se vale de él para ilustrar cómo podría ser una parábola, la corrupción creciente de la humanidad. ¿Crees que los gigantes eran hijos de ángeles con mujeres, o que sólo fueron una raza de hombres más grandes que la humanidad corriente? ¿O piensas que la historia bíblica de los Nephilim únicamente es de naturaleza parabólica y metafórica? Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes de los gigantes que habitaron la Tierra antes y después del diluvio universal, según la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.